El Nombre de Ella Esa perra, vilín Odiosa Qué perra, qué perra Qué perra, mi amiga Voy a llevarme a la barra a beberme una botella No quiero ver que la trago en nombre de mi morena No quiero ver que la trago en nombre de mi más ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!